En el trajín cotidiano muchas veces se nos olvida que si no nos morimos antes seguramente llegamos a viejos. El punto aquí es una decisión que todos debemos de tomar. A nuestra muerte, si vamos a dejar cubiertos a nuestros deudos que nuestra familia no ande dando penas, o simple y sencillamente también queremos que además de ello venga un seguro, es decir, una inversión de largo plazo. En el momento en que empiezas a ahorrar a largo plazo, ojo, puedes obtener una tasa de rendimiento moderada en un plazo de 10 años en términos nominales de hasta el 100%. Sí conviene, por supuesto, hay que sacrificar un poco de liquidez en el corto plazo, pero miren, en el momento en que uno llega anciano seguramente no nos van a echar a patadas de la casa. Yo soy Mauricio Flores, me puedes seguir en arroba mfloresarellano.